Quisiera decir que nosotros como universidad estamos muy contentos de poder celebrar este seminario que tiene importantes expositores, tanto locales de la universidad como invitados, en el sentido de continuar contribuyendo a crear conciencia en torno a un problema que hoy día es central para el futuro de la humanidad. Por lo tanto, esta no es una cuestión menor y los públicos que queremos impactar con esto es la ciudadanía en general, el público abierto, pero también nuestros propios estudiantes y académicos para que sigamos consolidando la idea de que esta es una lucha de todos. Y particularmente, como mencionaban, esta universidad tiene este sello de estudios ecosistémicos, cuidado al medio ambiente y por lo tanto vamos a seguir en esa línea con mucha fuerza. Yo quisiera acá también reconocer una vez más el valor que tiene el trabajo que estamos realizando en la región, hemos logrado articularnos como actores públicos, privados, académicos de manera constante y consistente y eso es una muy buena señal para las posibilidades de desarrollo de la región. Y dentro de ese contexto, la idea de la sustentabilidad, del cuidado de los ecosistemas, de la mitigación y la adaptación al cambio climático son realmente de una centralidad que nadie puede ignorar. Así que seguiremos empeñados en esto con el Intendente, el Alcalde, el Ceremi, ¿cierto? Trabajando para que esta plataforma, la COP25, genere una toma de conciencia definitiva, por lo menos en esta región. Gracias. Gracias. Gracias.